... Impactante, emocionante, todo aquello que sirva para generar conciencia de altruismo, como dice el Ministro, de solidaridad, la verdad que es muy importante. Los jóvenes siempre están dispuestos a subirse a estas propuestas cuando son propuestas desinteresadas, cuando solo tienen el afán de mejorar la sociedad en la que viven. Así que no nos sorprende, tenemos que seguir trabajando, hay una meta muy importante de obtener cada vez más donantes de sangre y bueno, nosotros estamos acá porque nos parece que la escuela, las 45.000 escuelas, los 900.000 docentes, los casi 12 millones de alumnos son un escenario absolutamente apropiado para difundir estas iniciativas. Bueno, en realidad este es el lugar ideal acá, Tecnópolis, para mostrar la ciencia argentina y mostrar lo que ofreció no solo Argentina, sino al mundo. En el año 1914, el 9 de noviembre, el doctor Luis Agote realiza la primera transfusión de sangre con anticoagulantes en el mundo y a partir de esta acción se pone en marcha un mecanismo que ha permitido salvar la vida a millones, a millones en el mundo. Con lo cual hoy desde Tecnópolis lo que queremos hacer es rendir un homenaje a este prócer sanitario argentino en el día del donante nacional, del donante voluntario de sangre y una vez más generar conciencia y generar conciencia a través de lo que es la educación, a través de los chicos. Esto está por ley, la idea de este gesto de altruismo, este gesto de amor, este gesto de entrega, de donar sangre. Ustedes saben que la sangre no se puede comprar, no existe sangre en la farmacia, en los supermercados, la única manera de conseguir sangre es que una persona le dé a otra persona. Y todos sabemos que es lo que nos pasa muchas veces de noche cuando tenemos una emergencia, una operación, un accidente, lo primero que nos dicen, consigan sangre. Esto es lo que hay que cambiar en la Argentina, esto es lo que tenemos que ver de modificar y esto se modifica a través de la donación voluntaria de sangre, a través de un registro que ya hay en el Ministerio de Salud con personas que puedan donar sangre por lo menos una vez al año y esto generar las condiciones necesarias para que el sistema sanitario no tenga que salir muchas veces de emergencia a conseguir sangre y tener un stock de reposición voluntaria. Así que hoy es un día muy importante, hoy celebramos este día que para la salud en la Argentina es muy importante y también queríamos llamar la atención con esta gota que formaron los chicos, llamar la atención y generar conciencia sobre lo que representa la sangre para salvar vidas y lo que representa la sangre como un insumo que, bueno, es crítico. ¡Gracias!